En poder yo di una tona y cogí para una tona y nevillero Ven el Matona no vende en tona Ni Matona no vende en tona Cogí para una tona y nevillero Ven el Matona no vende en tona No vende en tona y nevillero No vende en tona y nevillero No vende en tona y nevillero DJ Marquissão No vende en tona y nevillero No vende en tona y nevillero No vende en tona y nevillero